En otro ámbito de la información, el doctor Delfín Bermejo Peralta, docente de la Universidad José Carlos María Tegui y miembro de la Asamblea Universitaria, ha manifestado que la institución estaría en una etapa de transición de una nueva gestión tras la aprobación de la vacancia del rector encargado Iván Pino Tellería. Se ha referido que la nueva autoridad de esta Casa Superior de Estudios que asume el cargo, además de cumplir con el perfil requerido, deberá de ser una persona proactiva para que pueda llevar por buen sendero a esta universidad. El docente ha manifestado también que en estos últimos años el poder de la universidad estaba centralizado en el rector. Es cierto que algunos acuerdos se tomaban en consejo universitario, pero muchas veces era decisión solamente de la autoridad universitaria. Agregó y señaló también que las elecciones se estarían realizando recién en el mes de abril, debido al periodo de vacaciones, ya que en esta oportunidad podrán votar todos los entes y estudiantes para elegir a la autoridad que va a dirigir esta Casa Superior de Estudios. Además de ello, ha informado que en la última sesión de asamblea universitaria, fue designado como miembro de la Comisión de Fiscalización, lo cual implica que tendrá que indagar todos los actos realizados por el anterior rector de la Universidad Privada, José Carlos Mariátegui. Yo pienso que va a permitir que ya no se pueda tejer en un grupo de personas y que pueda manejarse cuál es el rector que va a asumir. Ahora, si va a mejorar, bueno, eso tendría que, eso ya depende de cada autoridad que ingrese, depende de su conducta, no lo puedo asegurar yo, que el que ingrese va a mejorar. 30 días, pero creo que se va a extender un poco más allá en razón de lo siguiente. Estamos en este momento en una etapa de vacaciones, y se dice que los que participan son los estudiantes matriculados. Consecuentemente, los estudiantes ahorita no están matriculados. Las matrículas empiezan a partir de marzo. Una vez que culmine marzo, en que estén todos matriculados, yo considero, estoy adelantando opinión, es una apreciación subjetiva, ¿no? Considero que debe ser en el mes de abril, justamente por el voto universal, en el que todos los estudiantes puedan participar en esta votación, y de esta forma que el rector o la autoridad que es elegida tenga esa legitimidad para poder actuar como un representante real y verdadero de la Universidad José Pérez. No, el estatuto de la universidad precisa que en caso de vacancia o ausencia del rector puede asumir, dice, el vicerrector académico. En su defecto, la vicerrectora de investigación. En su defecto, el decano principal más antiguo. En su defecto, el docente principal de mayor antigüedad. Es decir, hay un orden de prelación en los cuales va asumiendo en la más alta encargatura de la universidad una persona. De esta forma se puede entender que el tomando nunca muere, porque siempre va a haber alguien que va a suplir ante estas situaciones. El que se está pensando es que se va a solicitar que la OMP, me imagino que lo hará el rector, estoy dando apreciaciones personales, pero considero que pueden ser muy atendibles y quizás pueda aplastarse, que se va a pedir la participación de la OMP, porque nosotros tenemos estudiantes en diferentes partes del país. Tenemos estudiantes en Tania, en Equipa, en Puno, en Culiaca, en Cusco, en Anahuaylas, en Lima. Entonces, todos ellos van a participar y también van a participar todos los docentes. Consecuentemente, este no va a ser un tema muy rápido. Mire, hay mucho que investigar porque también en esta última sesión se me ha designado como miembro de la Comisión de Fiscalización. Y esta Comisión de Fiscalización implica que nosotros tenemos que hacer las inhalaciones, ver, investigar todos los actos que ha realizado el ex rector de la universidad. Se puede pensar, esto es una percepción también subjetiva, de lo que se escucha, por ejemplo, ¿no? Te tomo como ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la mesa. Lo que se le ha dado, lo que se le ha dado a la crisis que se ha dado. Por ese inmueble, señores, se ha dado 800 mil dólares. No digo solo, repito, 800 mil dólares, y se pretendía dárseles un millón o cien mil dólares. Entonces, ante lo que no puedo darse, pues se ha dado ya esa cantidad. Y en otro ámbito de la información, nuevamente a través de un oficio, el Ministerio de Energía y Minas habría postergado la sesión número 27 de la mesa de diálogo con la empresa minera Sauder Perú, prevista para desarrollarse este 2 de febrero. Como se recuerda, la reunión programada para el 17 de enero fue reprogramada para el día de mañana por un tema de cruce de agendas. En el documento ingresado el día de hoy se indica que es necesario seguir dándole impulso al proceso de diálogo con la finalidad de lograr un entendimiento y acuerdos, por lo que se ha iniciado un acercamiento directo con los diversos ministerios a fin de garantizar el principal objetivo que tiene esta mesa de diálogo de carácter regional, siendo necesario tener un plazo prudente que permita cumplir este mismo objetivo. En tal sentido, se hace necesaria la reprogramación de la sesión para una nueva fecha que estaría por determinarse, según se ha dado a conocer, en referencia a esta suspensión de la mesa de diálogo con la empresa minera Sauder Perú, que estaba programada para el día de mañana. De ahí viene mi preocupación, de que esta suspensión se lleve a cabo. Esperemos que esa decisión haya sido en base a algún motivo que sea para mejorar y que los señores alcaldes vuelvan a la mesa, como lo pidió el ingeniero Martín Vizcarra. Yo creo que Moquegua necesita la cohesión de autoridades, sociedad civil, y la misma empresa Sauder, para que Moquegua tenga un crecimiento económico que tanto se necesita. Bueno, yo no tengo exacto el conocimiento que es para eso, pero si fuera el caso que es para pedirle un aumento a la empresa, me parece lo más conveniente, porque en este momento el ofrecimiento son solo 13 millones en efectivo y 400 en obra por impuestos, lo cual, si estamos razonando que tenemos ya una deuda pendiente prácticamente que le van a poner, que es dinero, ¿no?, algo de 292 más o menos. Entonces, yo creo que es necesario, y también en la subcomisión de desarrollo a la cual pertenecemos, le hemos pedido un aumento a la empresa, pero ellos hasta nuestra última reunión se ratificaron en su primera propuesta. Bueno, esa posición yo creo que... Me parece que la posición de las autoridades debe ser de apertura, de conversación con la sociedad civil y con la empresa, ¿no? Yo considero y creo que comparto la preocupación que tienen los señores alcaldes por el movimiento económico que ahorita en Moquegua es escaso, pero me parece que ellos, con el ingeniero Martín, van a reflexionar y yo creo que van a volver a la mesa. Yo siempre considero que lo mejor es el diálogo, ¿no?, y que del diálogo deben salir coincidencias, pero también al mismo tiempo la sociedad civil en las últimas reuniones ya está un poco cansada de la dilatación de esta mesa y lo que requieren es que esta mesa tenga algún fruto. De lo contrario, hay algunas posiciones de otros actores que están pidiendo que se cierre de todas maneras. Algunos ya lo están planteando y lo dijeron en la última sesión, si es que ustedes han asistido y los han escuchado, algunos indican que ya ha pasado mucho tiempo y que sería mejor que se cierre, aunque no tenga fruto para de otra manera pedirlo. Por ejemplo, tengo entendido que la sociedad civil en hilo se está reuniendo y ellos ya tienen una posición de rechazo prácticamente a que no tenga resultado esta mesa. Clara, la posición que ha asumido la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Moquegua, la señora Giovanna Valdés Barreda, como integrante de la mesa de diálogo, quien se pronunció al respecto, dijo que la suspensión de la sesión de la mesa de diálogo debería de haber sido comunicada por lo menos con 48 horas de anticipación, señalando que se les entregue también el oficio y cuál sería el principal motivo de esta suspensión que evidentemente ha generado una serie de opiniones adversas en referencia al desarrollo de esta sesión que estaba programada para este 2 de febrero. Vamos a continuar con más información en esta edición central del noticiero de Telesur. Y el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Ocinermin, ha dispuesto que las empresas eléctricas suspendan el cobro de los recibos de luz del cargo por afianzamiento de seguridad energética que estaba destinado al proyecto del gasoducto sur peruano. Así se ha dado a conocer por parte del ingeniero Washington Valdivieso, y el organismo jefe regional de Ocinermin Moquegua, señalando que la medida ha sido emitida mediante la resolución número 011-2007-OS-CD, publicada el 26 de enero del presente año en el diario oficial El Peruano, y se estaría aplicando unos recibos y facturas que se emitan por el servicio de electricidad a partir del 27 de enero del presente año. En la mencionada norma, Ocinermin explica que ante la terminación de la concesión del gasoducto sur se ha dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas y por el incumplimiento de una obligación contractual por parte del concesionario, no resultando razonable continuar con la recaudación especialmente de esta obligación en los recibos de energía eléctrica. Nuestra comunicación va en el sentido de que a partir de este mes se deja de cobrar el cargo por afianzamiento energético que representa entre un 2,5% de las tarifas y que fue dispuesto esto desde el 2015 por el Ministerio de Energía y Minas es una garantía para el contrato del gasoducto y dentro de la ley se especificaba que esa garantía se iba a generar a través de los recibos de luz al dejar de cobrar ya bueno, de hecho que va a disminuir ya ese monto en su recibo igual está entre, puede ser entre un sol a dos soles los que están, digamos bordeando los 100 kilovaturas que es un término medio, digamos por supuesto, por supuesto ya se ha determinado es más, les estamos inclusive dando cuenta ya a través de una nota de prensa que esto es a partir ya de este mes o sea, están tomando ahora las lecturas ya están generando los recibos y en ese recibo ya no va a aparecer entonces va a haber una rebaja como les digo el que paga 100 va a pagar dos soles menos les digo, es un fondo determinado por el Estado es un fondo de garantía para el contrato del gasoducto pero como todos sabemos el gasoducto ya ha entrado en una etapa de receso con este contrato entonces por eso es de que lo que se ha escuchado del ministro es de que es una suspensión este cobro porque ya no está el contrato sin embargo en el Congreso tengo entendido que están viendo si lo suspenden o ya definitivamente lo eliminan en vista de que va a haber otro contrato para proseguir con la otra etapa del gasoducto que va a haber